Muy buenas a todos gente, vamos con un nuevo capítulo de TerraSpot en 15 segundos Como veis, sí, porque muchos me lo habéis preguntado, me he cortado la coleta, creo que es obvio Ya está, necesitaba un cambio de look en mi vida y lo he hecho Eso sí, la cara de papa sigue ahí, pero bueno, es lo que hay Bueno, vamos a responder a la mayor cantidad de preguntas posible en unos 10 minutos que da el vídeo para ErtagramTV Así que nada, vamos a ver que nos encontramos por aquí Vale, vamos con la primera, hola public y tal, quería hacerte una pregunta Estoy con fiebre desde el lunes y tiene pinta de durar ¿Estaría bien hacer algunas rutinas con bandas elácticas para darle algo de estímulo a los músculos ya que no podría ir al gimnasio? Vale, esta pregunta salió en el último vídeo y ahora acabo de recordar que la dejé aquí Porque esa parte, exactamente de la pregunta, no la contesté Y sí que di consejos a nivel dietético porque era la segunda pregunta De cara a la dieta me puedes dar un consejo sobre cómo puedo hacer estos días de estar enfermo Y eso sí que lo abordamos Pero esto último, por ejemplo, no Entonces, o sea, esto primero de qué estimularle al cuerpo, no Realmente, si tienes una semana en la que ni siquiera entrenas, no me preocuparía lo más mínimo Si quieres quitarte la pro, porque no va a pasar absolutamente nada en una semana realmente De hecho, incluso en algunos casos al cuerpo le puede venir incluso mejor Para... Si te vas a sentir más tranquilo y lo que yo suelo recomendar por lo más general Luego hay que ver los casos porque cada persona es un mundo en su contexto Y en su situación personal propia y individual Lo suyo sería que al menos trabajases a una frecuencia 1 todos los grupos musculares del cuerpo A modo rutina full body express con alto volumen de trabajo pero poca intensidad Como por ejemplo lo que estoy haciendo ahora mismo en esta semana de descarga Entonces a lo mejor te viene bien plantear desde casa mismo Una rutina con gomas elárticas, ¿vale? En la que trabajes cada grupo muscular al menos a unas 4 series más o menos A unas 15-20 repeticiones muy lejos de lo que sería el fallo Es decir, una intensidad reducida, ¿vale? Para dar cierto estímulo, simplemente Entonces haría por ejemplo una división empuje, tirón, pierna Y trabajaría los músculos y ejercicios principales para cada grupo muscular Y en base a ello pues jugaría con ese volumen de trabajo, ¿vale? Que no es un trabajo como tal Simplemente va a dar un pequeño estímulo al cuerpo para que preservemos esa masa muscular Digamos y le damos cierto estímulo aún estando en esas condiciones Y no va a suponer tampoco un estrés al cuerpo ni al sistema nervioso Ni a las articulaciones, ni a la masa muscular Y sí que en cierto modo le podemos recordar a esta Que, hey, está ahí y es útil y es necesaria ¿Vale? Pero vaya que por una semana tampoco te compliques demasiado Buenas, Puli Siento molestarte de nuevo ¿De cara al intraentreno que es mejor? ¿Pecto Pro o unos simples esenciales? Voy a hacer el pedido y no sé qué hacer Yo realmente Puestos a elegir, elegiría directamente unos aminoácidos esenciales Porque vas a tener mayor espectro de aminoácidos Para incluir durante el entrenamiento Luego realmente lo que hay que ver es si sería útil en tu caso Pero puestos a elegir yo me quedaría con los esenciales ¿Vale? Más que el Pecto Pro también funciona bastante bien Pero no me complicaría demasiado la vida Y por algo que realmente va a ser una diferencia muy nimia Y te va a aportar muy poco Tiraría incluso por lo más barato Porque va a ser efectivo al fin y al cabo ¿Vale? Vamos con la siguiente Hola amigo, buenas Una consulta, bro Hoy estoy entrando en la etapa de definición y recorte Unas 300 calorías de lo que consumía Eso está bien Hasta llegar a 300 calorías menos sobre mi mantenimiento Haciendo progresivamente o recorte inmediatamente Bajo mi... Joder, es que si las... Los signos de puntuación me cuertan en las preguntas De cojones Hasta llegar a 300 calorías menos sobre mi mantenimiento Haciendo progresivamente o recorte inmediatamente bajo mi mantenimiento Gracias de todas formas Una vez que tengas determinado cuáles son tus calorías de mantenimiento ¿Vale? Tu norma calórica En base a ello aplicaría no 300 No más que eso Incluso me iría por porcentajes ¿Vale? Un déficit total semanal De un 20-25% Incluyendo ahí si metes algún día de refit O de recarga de hidratos O haces ciclado de calorías Haces en días altos en grasa ¿Vale? El caso es incluso un día con muy pocas calorías ¿Vale? Porque no va a repercutir realmente a nivel hormonal Siquiera y menos empezando una etapa de definición El que haya un día muy bajo en calorías Puedes hacerlo como te dé la gana Siempre y cuando haya un déficit semanal de eso De un 20-25% Y esto con respecto a lo que son tus calorías de mantenimiento Con las que te mantienes en una semana Como cómputo global semanal ¿Vale? Eso es lo importante al fin y al cabo Cómputo global semanal Buenas Puli ¿Cómo va todo por las publicaciones? Ya veo que genial Tengo una duda sobre la división por músculos Por ejemplo Si haces peso muerto Esas series las contarías dentro del trabajo de glúteo Aparte de isquios O solo cuentas cuando es trabajo específico Por ejemplo hipstras Un saludo, máquina A ver Realmente Cuando Es que yo Un ejercicio multiarticular como tal A tales características como por ejemplo Un peso muerto No lo consideraría como un trabajo directo De un grupo muscular ¿Vale? Este ejercicio en concreto Entonces A ver El glúteo va a llevarse a su parte de trabajo Lógicamente Porque se implica a nivel global ¿Vale? Porque es un ejercicio A nivel sinergista Porque es un ejercicio multiarticular De hecho es un ejercicio en el que Seguramente Como ejercicio compuesto Va a ser en el que más masa muscular Impliques de todos Entonces Como tal no lo contaría Pero luego Hay casos y casos O sea Hay gente a la que por ejemplo No necesita meter trabajo directo de glúteo Y se desarrolla Que da gusto Solo con sentadillas Una prensa O cualquier tipo de ejercicio Que implique una flexión de cadera Por ejemplo Es mi caso O sea que durante esta última preparación de volumen De 12 semanas No hemos incluido nada Absolutamente nada De trabajo analítico Durante la preparación En cuanto al glúteo Porque es que me responde Que da gusto con cualquier cosa Si encima le metemos trabajo directo Se me pone un culo de panadero Que ya lo tengo Curioso Entonces Eso va a depender De cada persona realmente Yo sinceramente Por norma general Lo que te recomiendo es Que incluyas el trabajo de glúteo aparte Y ya en medida que vayas evolucionando Y vayas progresando Pues vas haciendo un poco De baremo Y vas haciendo lectura de la situación Y ya vas adaptando en base A como vayas respondiendo en tu caso Sin más Pero No lo consideraría como un trabajo de glúteo Como tal el peso muerto ¿Vale? Lo consideraría En todo caso Si lo metes como progresión De fuerza Al inicio de una rutina Que es lo que se suele hacer Y por lo que veo más o menos Por donde vas Te va a servir más Más a nivel de ganancia de fuerza De cara a la transferencia Que te va a dar Para otros ejercicios Que como ejercicio Para hipertrofia Per se En sí ¿Vale? Lógicamente Se va a por decir hipertrofia Pero Lo dicho ¿No? Vale Hey Javi ¿Qué tal? Que no me llames Javi Tío Pulido Puli Bueno Ah mira Si es que me lo dice además Uy Me lo lío Bueno Mejor Puli Que no te gusta Javi Eso es Gracias Por la consideración Muy buenos tus vídeos A tope con la preparación A ver que nos sacas esta vez Muchas gracias A ver que tal Yo también tengo ganas de verlo Una duda Siendo vegano Consumo un puñado de nueces Y semillas de lino al día Pero aparte Que tal vez Que mi fuente principal De grasa sea chocolate negro De hecho incluso Me parece más interesante El chocolate negro como tal Que meter Mucho Muchas semillas Y sobre todo Y sobre todo Muchos frutos secos ¿Vale? ¿Por qué? Es sencillo Aunque por ejemplo La mayor parte de las grasas Del chocolate Sean ácidos grasos saturados No es lo mismo La grasa saturada Del chocolate O del aceite de coco Que son triglicéridos de cadena media Se metaboliza Completamente diferente De hecho La grasa principal Saturada Del chocolate negro Es el ácido herteárico Que luego En el hígado Se metaboliza Como un ácido graso Monoinsaturado ¿Vale? O sea No es una grasa saturada No se acaba No acaba siendo Una grasa saturada Como tal ¿Vale? Entonces Teniendo en cuenta esto Hay que también Tener en cuenta Otros valores Otro tipo de cuestiones A nivel nutricional Sobre el chocolate Es una fuente De antioxidantes genial Luego también sirve Como prebiótico Alimento para Nuestras materias intestinales O sea Hay que ver el alimento En su conjunto Y no únicamente Bajo una premisa concreta Como por ejemplo No es que tiene Muchas grasas saturadas Porque no Los frutos secos Son mejores Que el chocolate Porque tiene Menos grasas saturadas Hostias Pues a lo mejor no Hay que hacer lectura De la situación Y nada en exceso Es bueno Porque me parece Más interesante En tal caso Los frutos secos Son una muy buena Fuente de alimentación ¿Vale? Pero sí que son Altos en ciertos Ácidos grasos Polensaturados Que pueden acabar Provocando cierta Inflamación En nuestro cuerpo A nivel sistémico Si se consumen En exceso Es decir Los frutos secos ¿Vale? Son también Son muy buenos Tienen un muy buen Perfil nutricional Incluso tienen Altas concentraciones De magnesio Las almendras Por ejemplo Tienen mucho calcio Tienen fibra En fin Tienen una cantidad De nutrientes Considerable Pero luego Por ejemplo Si nos excedemos Son altos En ácidos grasos Omega 6 Que son Pro-inflamatorios ¿Vale? Eso es malo Eso es decir Que va a favor De la inflamación Entonces Si consumimos muchos Yo no consumiría Más de 40 o 50 gramos Al día En total Porque si consumimos Mucho más Si que ya podemos Empezar a poner en peligro El ratio entre Omega 3 Anti-inflamatorio Y el Omega 6 Pro-inflamatorio Que se pueden consumir Si Pero no en exceso Para que no se rompa eso Y se den esas alteraciones A nivel de inflamación Sistémica en el cuerpo ¿Vale? Así que nada Hasta aquí sería todo por hoy Espero que os haya servido La información Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!